Si debe ir de compras en estos días, el Ministerio de Economía le recuerda que ya actualizó los datos de la herramienta Mi Mejor Compra CR, la cual incluye información del quinto monitoreo de precios para 30 productos de la canasta básica alimentaria. Esta aplicación incluye productos monitoreados en 94 comercios de 29 cantones de las siete provincias del 6 al 9 de diciembre. Descargar esta aplicación es muy fácil y esta le permitirá cuidar más de sus finanzas. Lo único que debe hacer es ingresar a www.mimejorcompracr.go.cr. Al ingresar, aparecerá la leyenda Agregar a la pantalla principal. Luego debe seleccionar Instalar y de esta manera queda lista para usar. La iniciativa busca que las personas puedan cuidar sus recursos. Antes de que usted haga las compras, puede ingresar a esta herramienta, consultar por los productos que desea adquirir y ésta se encargará de brindarle los precios de diferentes comercios para que pueda realizar la compra al mejor precio. Esta herramienta fue diseñada mediante un convenio de cooperación con el Instituto Costarricense de Electricidad, quien ha facilitado el soporte de la aplicación e infraestructura y ha capacitado a los funcionarios del MEI, quienes están a cargo de administrar y actualizar la información cada tres semanas.